La Policía Metropolitana de Santa Marta, en articulación con el Distrito de Santa Marta, la señora alcaldesa, las secretarías de movilidad, de gobierno, de seguridad, adelantamos todas las actividades y las coordinaciones en un plan especial para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas, usuarios del día sin IVA. Ya se empieza a percibir la influencia de público en los centros comerciales, en las zonas que se han dispuesto para que este día sin IVA la comunidad salga con tranquilidad y con seguridad. Estamos desarrollando controles especiales de tránsito, tendremos caravanas de seguridad, servicios especiales hasta las 12 de la noche, de tal manera que invitamos a la comunidad para que cumplan las normas, recordemos que hay un pico en género de 6 de la mañana a 3 de la tarde mujeres y de 4 de la tarde a 12 de la noche hombres. Estaremos desarrollando los controles y haciendo cumplir todas las disposiciones ordenadas por la alcaldía distrital y por el gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!